y simplemente voy a explicar lo que pasó fuimos a Starken al retirar esto el choc para la bicicleta ya que tiene uno prestado entonces ahora toca cambiarlo para poder ir por sus tomas al cerro de todos los días las paredes las paredes las paredes Siempre, en empezar con un buen acero, es lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!